Es una responsabilidad, eso sí. Yo, en mi caso particular, intenté no pensarlo mucho durante la grabación. Yo, la verdad, intenté disfrutar y no pensarlo. Pero cuando terminamos de grabar, ya dije, ostras, ¿qué habré hecho? Sí, pasa un poco eso. Cuando hay una saga sí que sabes que hay tanto fan detrás y tanto seguidor, sí tienes esa presión. También uno es consciente de que se dedica a un trabajo en el que es imposible gustarle a todo el mundo. Siempre hay críticas positivas y críticas negativas, tanto de nuestro trabajo como del trabajo original. Hay gente que pone a parir también el trabajo de los originales. No sé. Nuestro trabajo es el que es y sabemos que la crítica está ahí. No. Yo he pensado, al hacer a Kylo Ren, he pensado en lo que veía en la pantalla en base al trabajo que hizo Adam Driver. Es otro personaje. No sé. Yo no pensaba en Constantino Romero a la hora de doblar a Kylo Ren. No veo por qué. En realidad es que la interpretación, como todo ya te viene dado, el actor de doblaje lo que tiene que hacer es pegarse y mimetizarse muchísimo con el personaje. Entonces, pues un poco la intención y todo me lo iba dando ella. O sea, la voz se modulaba sola con la interpretación que me iba dando Daisy.